¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a traer un video de... platicado, realmente no es nada de maquillaje, y es algo que me pidieron la semana pasada, que es hablar sobre los colores de esta temporada primavera-verano 2018. Ya sé que llegué tarde, ya sé que ni siquiera se acabó la primavera, pero ya llegué tarde, ya estamos muy avanzados en el año. Aquí tengo mi acordeón de los colores del 2018, les voy a ir hablando un poquito de cada uno, y si me es posible con mis productos ponerles algún ejemplo. Los colores que a continuación les voy a mencionar son en base a Pantone. Pantone, no sé si lo han escuchado, es una empresa que está en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y es una empresa que se encarga del sistema de comparación y comunicación del color para las artes gráficas. Tiene una aplicación, tiene una página web y cosas, y ahí puedes identificar exactamente todos los colores del universo. Creo. Ellos básicamente dijeron, estos son los colores del 2018 y todo el mundo les hace caso. Entonces, son súper importantes. Ok, entonces vamos a empezar con los colores. Tengo 12 colores que se los voy a mencionar ahorita, y la información que les voy a estar dando es en base a la página InStyle. Les voy a dejar el link precisamente en donde viene toda esta información que les voy a estar platicando. Yo no lo inventé, ahí está. Entonces, pueden ir a corroborarla, si gustan. Vamos a empezar con el primer color, que es el Ultraviolet. El Ultraviolet es un moradito, muy parecido al que traigo en mi delineador. Se está caracterizando por ser el color del 2018. Creo que esto ya lo habían escuchado en algunas partes. Y pues bueno, el morado está muy relacionado con el universo y el cosmos. Te da un tono elegante. Y pues se está viendo en muchas propuestas. Tanto en maquillajes se está usando mucho. Por ejemplo, en delineadores, en blushes, en labiales se está usando mucho. Como obviamente en la parte de diseño de ropa y de pasarelas. Después tenemos un tono que se llama Spring Crocus, que es más o menos como un fucha, pero como rosita, más o menos combinado. A mí me gusta mucho este color para poderlo usar de labios. Que es muy parecido a este labial de Quejel Javive. Este es el tono Moscatel Wine. Creo que es un tono muy lindo y muy favorecedor para tonos de piel diferentes. Ahora, seguimos con el siguiente tono, el tono número 3, que se llama Pink Lavender. Este es como un rosita, como que lavanda, pero como que combinado. Entonces, es muy parecido a este tono, por ejemplo, de Quejel Javive híbrido, en el tono desnudo, pero la parte metálica. Es algo muy así. Este tono de rosa es una mezcla entre el tono rosa chicle y el pastel. Y según los diseñadores, es ideal para los looks muy primaverales. Después vamos a seguir con el siguiente tono, que ni siquiera lo sé pronunciar. Almos Move, Movey, Mauve. Se escribe Mauve, no sé cómo se pronuncia. El tema es de que este es un rosita muy, 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 muy suavecito, casi blanco, y que puede dar un efecto como muy elegante, pero muy delicado, muy femenino. No creo que lo podamos encontrar en maquillaje, si acaso en alguna sombra, pero no es un color que resaltaría mucho. Entonces, a lo mejor, este sí se puede quedar solo en prendas, incluso en joyería. Después tenemos el tono Blooming Dahlia, que este tono es como un naranja, pero como un melocotón, como suavecito, y les voy a decir para qué me gusta este color. Lo podemos usar también en labios, pero lo podemos encontrar en blushes. Este es de Wet n' Wild y es el tono... Ah, es el que no sabía decir, oigan, Pearlescent Pink. Entonces, este tono es muy ideal para pieles o tés morenas. Es un melocotón muy, muy, muy bonito. Y lo podemos usar en The Blush y también como alguna sombra de transición para hacer unos looks cálidos, frescos, muy primaverales. Después tenemos un tono que es el Cherry Tomato, que es un rojo muy rojo. Ya ven que hay rojos así como naranjosos o rojos como marrones. Este es rojo rojo. A mí me gusta y les voy a poner un ejemplo. Este labial, por ejemplo, que es Javive Window en el tono red, creo que es muy parecido a este tono, el Cherry Tomato. Es un rojo muy vibrante que se puede usar en primavera porque es algo fresco, vibrante, no cae tanto en el marrón y tampoco llegamos a ser naranja o amarillo. Este tono creo que es ideal para labios, para tener algo muy neutro en tus ojos y con unos labios muy, muy, muy rojos. Después vamos a pasar con el tono Chili Oil, que es un rojo, pero como marroncito, como un poquito más oscuro que color ladrillo. Y podemos encontrar estas tonalidades en la paleta de Jaclyn Hill. Por ejemplo, si pueden, alcanzan, espero que se llegue a ver bien en cámara, los tonos tipo este, que son rojitos, pero como que cafecitos. Es una extraña combinación y se pueden usar súper padre en looks muy, muy cargados para dar alguna profundidad, incluso para ponerlo en tu párpado móvil y hacer un smokey como rojito, pero como marrón, para darle un poquito de calidez, intensidad y que estés como muy sexy. Después tenemos el tono Emperador. Es como entre el color camel y el color café, tipo algo como estos. Se puede usar como transición en tu sombra, se puede usar como énfasis y profundidad también si eres de tez blanca como la mía. Incluso tenemos labiales como este de Lime Crime, que es el tono Teddy Bear, que se puede usar en tus labios, obviamente. Y que es como un cafecito, pero como marroncito. Un tono muy Kardashian, la verdad, son como sus tonos, más o menos. Después tenemos otro tono que tampoco sé pronunciar. Según yo es Meadow Lark. A mi parecer, a mi percepción, es muy parecido al tono Trash, que es este de aquí amarillito como lima, de la paletita Electric de Urban Decay. Este tono probablemente yo no lo usaría para hacer como un super look de ojos, pero sí para dar un pop de color en nuestro lagrimal, para maquillar un poquito la línea de agua y dar como... ¿Sabes? Ese colorcito sin tener todo el ojo amarillo. Para eso lo usaría yo. Después tenemos otro tono dentro de esta misma gama, que es el Lime Punch, que también es como un tono lima, pero es un poquito más verdecito. No tan amarillo como el Meadow Lark que acabamos de ver. Entonces, a mi percepción, es muy parecido al tono Freak de la misma paletita de Urban Decay. Y yo también lo volvería a usar para dar un pop de color, incluso maquillar la línea inferior de mis pestañas, para resaltar en pieles morenas, o incluso personas con ojos cafés oscuros como los míos. El siguiente color se llama Arcadia, y es un color como esmeralda, que creo que lo más parecido sigue siendo de la paleta de Urban Decay Electric. Y es el tono Fringe, que es este de aquí. Este ahora sí a mí me encanta para todas partes de los ojos. Lo he usado en el párpado móvil, lo he usado como línea inferior de mis pestañas, y es un color muy favorecedor para todo tipo de pieles. Por último, tenemos el tono Little Boy Blue, que es entre un celeste bebé y un celeste pastel. Es como una combinación de ambos. Y yo tengo dos productos que les quiero enseñar. Estos Shimmer Rolls de Bella Pierre. Este es el tono Ice Queen. Y también tengo un glitter de Bisum, que es el tono 03, que es este de aquí. Son tonos muy frescos, muy sutiles, que yo los recomendaría para usar en looks de día, y si vas a ir a un evento como al aire libre, para que se puedan ver esos colores sweet y frescos, pero con un toque de glam. Y bueno, esos son los 12 tonos de la temporada, que según Pantone, están ahorita como muy de moda, y son los que se están usando para que lo tengan al pendiente, para que sus looks estén dentro de tendencia, así como todo su outfit. Yo soy una persona cero fashion, entonces mi outfit probablemente vaya a estar fuera de moda, pero ustedes pueden hacerlo. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba, comentar qué es lo que quieren ver en mi canal, y compartir este video. También no olviden seguirme en todas mis redes sociales, como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Twitter, y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.